Murió en la ciudad de Bucaramanga este 31 de octubre del 2020, el dirigente político Horacio Serpa Uribe fue reconocido por su importante trayectoria en la política colombiana, pues en tres oportunidades fue candidato presidencial por el Partido Liberal en los años 1998, 2002 y 2006, enfrentándose en las urnas ante los expresidentes de la República Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez. Durante el periodo presidencial del expresidente Ernesto Samper, Serpa se destacó como ministro del Interior. Samper, a través de una entrevista, aseguró que fue su fiel escudero de grandes batallas. En el año 2007, Serpa se lanzó a la candidatura por la gobernación de Santander, logrando así ser el gobernante de los santandereanos durante el periodo 2008-2011. Años más tarde, en el 2014, logró ser senador de la República, obteniendo la mayor votación por el Partido Liberal. El político se destacó por defender el Acuerdo de Paz. Horacio Serpa Uribe nació en la ciudad de Bucaramanga en el año 1943. Vivió posteriormente aproximadamente 30 años en Barranca Bermeja, en donde se casó con Rosita Moncada y tuvo a sus hijos Sandra, Rosita y Horacio José, quien actualmente es senador de la República. Su hijo Horacio José Serpa fue quien, a través de un trino en su cuenta oficial de Twitter, confirmó la muerte de su padre asegurando que, Serpa Uribe falleció en la ciudad de Bucaramanga a los 77 años de edad, a causa de un cáncer de colon y con la ilusión viva de algún día haber logrado ser presidente de la nación y ver reinando la paz. El dirigente deja un vacío en la política del país. Enlace Noticias envía un mensaje de solidaridad a sus familiares, conocidos y allegados. Gracias por ver el video.